Movida gorda, Aurelio Manzano fulmina a Ana María Aldón por otra vez vender su vida privada en un sitio que no es su programa fiesta. Y además también hablan del reencuentro de Ana María Aldón, atentos con esto, junto con su nuevo novio y Ortega Cano. Vamos a comentar todos estos juntos, se ha producido en el programa de fiesta de Emma García. Y bueno, la verdad que Aurelio Manzano, una vez más sacando las vergüenzas de Ana María Aldón, que lleva demostrando mucho tiempo, tiene más cara que espalda. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete para no perderte absolutamente nada de la actualidad, de Realities, Prensa del Corazón, Últimas Horas, este es tu canal, suscríbete, no te vas a arrepentir. Y comenta en absoluta libertad. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar, Ana María Aldón, una vez más, como os digo, echándole a la vida la cara que le caracteriza y vamos a ver qué le dice Aurelio. Ana María Aldón, Luis Roya. A ver, aquí lo más importante es saber que a Eladio, que gracias a Dios lo hemos visto en una exclusiva porque tú fuiste incapaz de dar el nombre en este programa. ¿Pero quién es Eladio? Eladio es el novio de Ana María. A ver, por favor, ¿se llama Eladio? Se llama Eladio y lo hemos descubierto en una exclusiva en la revista Diez Minutos esta semana. No, pero que yo no sabía el nombre, que ahora entiendo que no nos lo quisieras decir. Esta broma que veis de Emma García con el nombre de la pareja de Ana María Aldón, Eladio, lo hace una vez más para ponerse de escudo mediático y desviar la atención de lo que estaría diciendo Rereo Marzano, que Ana María Aldón una vez más venderá exclusiva, aunque ella dice que no, a un sitio donde no es el que trabaja. Cuidado, cuidado. Muchos ya dijimos que dentro de poquito iba a salir a vender un nuevo novio para poder mantenerse en televisión y vender revistas. A Aurelio sigue. Claro, mejor Santi. Lo que sí le voy a decir a mi compañero es que, tanto que ha dicho como tres veces exclusiva, que aclare un poco si es que la exclusiva la he dado yo. Cuidado que ahora viene Aurelio a contestar a esto que ha dicho, pero es que como siempre Ana María Aldón nos intenta tomar todos por tontos porque resulta que quiere vender que su nueva pareja, Eladio, y ella han salido en revistas sin ella tener conocimiento. Bueno, en teoría, bueno, lo que yo diga en el chat es una cosa privada que tú no deberías decir aquí, pero yo lo vuelvo a decir, no te preocupes, no necesito que me retuitees. Dicho esto, yo he comentado que me parecía rarísimo que hubiese muchos paparazzi durante muchos días siguiéndote y buscando esa foto y qué casualidad, solo qué casualidad, yo que soy muy mal pensado, que las fotos las hiciera nuestro compañero Sergio y qué casualidad que en esa exclusiva también viniera el nombre de tu novio. Es que esto que hizo Aurelio Manzano es una realidad, aunque os digo una cosa, yo no sé cómo puede haber paparazzi detrás de Ana María Aldón, debe de ser que como hay tanto Beto en Telecinco, ya los personajes de segunda dimisión empiezan a tomar relevancia, porque es que daros cuenta también del reality del verano, pero bueno, esto ya lo tenemos en otro vídeo. El caso es que aquí Aurelio Manzano está, con tono irónico, descubriendo la realidad. Qué casualidad que ningún paparazzi toma las fotos, ni siquiera junto con su pareja y el nombre de su pareja, y llega Sergio Garrido, que es amigo de Ana María, y qué casualidad que consigue esas fotos y las vende en 10 minutos. Todo muy casual. A Ana María para nada le echa la cara que le echa como siempre. Que evidentemente era el gran misterio. Qué casualidad. Porque precisamente Ana María ahora sí no tiene cuenta de que es un misterio. Ahora, si me permitís compañeros, le voy a responder un momento a Aurelio. Aurelio, el polvito, bárrelo para ti y échátelo encima, no a los demás, porque no tienes ni esto de razón. Y si no coges y le preguntas a nuestro compañero Sergio, a ver si hay algo de cierto en lo que tú estás insinuando. Lo que pasa es que yo no voy a cuestionar a mi compañero Sergio si efectivamente le regalaste el posado o lo pactaron o lo que sea, me da exactamente igual. Le da exactamente igual, pero vamos, yo creo que vamos a seguir porque ahora mete Ortega acá, ¿no? Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que esa exclusiva la ha vendido Ana María Aldón? ¿Qué casualidad que justo su compañero consiga estas fotos para venderla a 10 minutos? ¿O qué pensáis alrededor de la exclusiva con el nuevo novio, o eso dice, de Ana María Aldón? Es impresionante lo que esta señora aguanta en televisión, aunque viendo los escudos mediáticos que le pone Emma García, no me extraña, porque es que es la protegida de Emma García y el programa Fiesta. La idea es que no quisiera dar el nombre de Eladio aquí y si lo diste. Por cierto, tu novio no estará invitado, supongo, porque el turronero entiendo que no quisiera que tú fueras con tu nueva pareja siendo muy amigo de tu ex marido. Bueno, 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 Aurelio Manzano, es que Aurelio Manzano, cuando tiene que tirar al pie, tira al pie, ¿eh? Y con Ana María Aldón más en concreto, ya la ha tirado claramente de, oye, donde esté tu ex marido, tu ex pareja Ortega Cano, no vas a poder acudir con tu nueva pareja si es amigo de tu ex marido Ortega Cano. Vamos a ver lo que responde la señora Ana María Aldón. Es que no tiene ni pie ni cabeza porque yo entonces no estaba con mi novio, como tú dices, ni le conocía, o sea que no. Lo ha dicho antes. Ya, sí, bueno, pero se hizo el silencio, no sabe ni por dónde salir. Aquí la cuestión no es si has llevado a este evento a tu novio, la cuestión es si a otros eventos donde vaya a estar presente el ex torero Ortega Cano, tú vas a poder ir con tu novio si es amigo de Ortega Cano. Pero que esto sigue. Oye, Ana María, ¿te has encontrado con tu ex pareja? Con todos, con todos. Con todo el mundo. Con todo el mundo, todo el mundo. ¿Y has tenido ocasión de hablar o no hay relación o no hay necesidad? Sí, 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 claro. Y con... Se te ve súper alejado ahora. Que también está aquí. Está encantada. Está encantada. ¿Eh? Te ha cambiado la cara. Sí, sí, sí. Te ha cambiado la cara porque, entre otras cosas, no se puede hablar de vetados. Aunque os digo una cosa, estos detalles que están teniendo de aquí nombra a Rocío Carrasco, aquí nombra a Rocío Flores, ahora nombra al vetado Ortega Cano, es porque claramente cuando pase el verano se va a volver a hablar de los personajes. Ya sabéis que se está hablando por redes sociales, por todos lados, que en breve quitarán el veto una vez que ha desaparecido el programa más tóxico de la historia de la televisión Sálvame. Entonces, en breves, volveremos a escuchar hablar de los nombres de los vetados. Vamos a seguir. Bueno, a ver, es que estas cosas hay que preguntarlas también. En las fiestas te encuentras con todo el mundo y hay encuentros gratos y otros ingratos. Pero mira, de verdad, es que no me extraña que le tenga algún maniago en ello. Emma, fíjate, pero fíjate y no te enfades conmigo, pero bueno, hay que contarlo, que no se han encontrado aquí, que es que ya se encontraron en el tren. Qué bien. Estaban en un vagón Ana María y en el otro vagón, pues... En el vagón del silencio. Bueno. En el vagón del silencio. Está claro que te has encontrado con mucha gente y que te puedes encontrar con otra que todavía no ha llegado, como Luis Miguel, ¿no? Estamos viendo ahí la foto con Paloma Cuevas. Bueno, y que lo estamos esperando. Está todo el mundo aquí expectante. Con Luis Miguel, Maluma... Que te esperan bastante. Bueno, esto ya no es interesante porque Ana María Aldón, aparte del morbillo del encuentro entre su pareja y Ortega Cano y todo este mundillo, la verdad que no tiene mucho interés. Y es que, de hecho, no tiene interés ninguno en cuanto vuelvan a poder nombrar a los vetados, a menos que se invente alguna historia para pelearse con Gloria Camila o con Ortega Cano, etc., no va a tener ninguna relevancia más en televisión, si es que lo estáis viendo. Yo quería comentarlo porque Aurelio Manzano una vez más fulmina y pone en su sitio a Ana María Aldón como una interesada y además que traiciona a su programa vendiendo exclusivas por ahí en vez de hacerlo en su programa una vez más. Y quería conocer vuestra opinión. Os estoy leyendo en comentarios. Como siempre, daros las gracias. Un besazo enorme y un saludito.